I'm dead inside Pero Rojas no se interrumpió No, pues sigan hablando No, yo ya no quiero Ah, pues váyase, no sé, a otra parte Me está corriendo de mi casa O sea ¿Quién te crees tú De mi casa? Carlos, te estás ganando la muerte Está bien A ver, fúigale A ver, quiero divertirme A ver Bueno, pero A ver, ¿qué es Platón? ¿Qué significa Platón? Ah, de hecho Me acuerdo que Beto me lo había dicho Era un juego de palabras Ajá Entre Una onomatopeya de pintar Ajá Y Platón que es como batallón Que significa básicamente Estar en guerra Ah, ya Ajá, algo así Ok Bueno, eso tiene sentido para mí Porque ¿Y por qué calamares? Porque los calamares Son Cute Los calamares tienen pinta ¿Y cómo se trata de pintar? ¿Sí? Sí, no, pero yo le dije a Carlos Ajá O sea, sí, sí, es cierto, ¿eh? Y no te estoy negando Qué bueno que lo interrumpiste Pero yo le dije a Carlos ¿Por qué no me respondió? Ah, pero es roja Digo, él no iba a saber Qué contestar Ya dije, ¿no? Hablamos del Carlos Que se queda dormido en clase Del Carlos que... ¿What? ¿Yo no me quedo dormido en clase? Claro que sí ¿De qué estás hablando? Así de Yo me duermo Antes de la clase Y después Pero nunca Rodolfo te tiene sentenciado A mí no me engañas De hecho Eso me Eso me recordó al Ah, sí Eso lo va a ser Rodolfo Ah, qué bien Así de Puede que Así de Puede que me Puede que me vaya mal En las clases Y que me desespere Y que me equivoque Y que me duerma en clase Pero jamás Pero jamás jugaré En League of Legends Sí, tienes que jugar Te obligaré a jugar Te dije que puedo ver Los torneos De hecho Quiero ver El torneo que se va a grabar Ahorita en Jalapa Ah Oye ¿Por qué? ¿Ve el mundial? Ya O sea Ya están en semifinales ¿No? Sí, ya No No Mañana se juega A ver quién pasa a ser Ah, ok Qué bueno Me da tiempo Porque no he podido verlo ¿Dónde puedo ver el...? ¿El qué? El... ¿En qué canal? ¿Me refiero a qué canal? Está en YouTube Busca League of Legends Y ahorita va a salir Luego Luego Sí Sí, entonces Busca League of Legends Sí, de hecho pon Los, de hecho Ni siquiera parece como Como... Ajá Ni siquiera parece como League of Legends Es LOL No, solo LOL Pero... Ajá, y le puedes poner LOL y Sport También sale Pero yo quería saber Si había como un... Ajá Bueno, si quería saber Si había un canal oficial Sí, LOL y Sport Ah, ok Ajá Igual Están en... ¿Tienen YouTube Gaming Y Twitch ¿Y ahí en español? Sí No No Está L... Sí ¿Sí hay? Está... Esports Latam La tengo Ajá, pero no... No tienen las transmisiones en vivo En español Sí Sí Narrados por... Enosfe Y por... Ah, el de Montenegro No, claro Con nosotros ¿Conocés a NOSFE? No ¿No? La poco ¿No? No No, no se veaba Yo ni siquiera... No, 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 no Tu bokeo, no, tu opinión No... ¿Vengleta? ¿Conocés a Vengleta? No Bueno, los casas de... Latinoamérica Es que... Es que... Yo no conozco los casas de Latinoamérica Porque yo no hablo en español ¿Lo ves en inglés? Sí ¿O lo ves en español a España? No, inglés No, porque... La mayoría de la gente que lo quiere ver en español Lo ve por LBPs Que son los casas de los españoles Y si no, pues está en inglés, ¿en qué? O en ruso, si quieres No 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 Sí Solo tienes que buscar, Rafa O sea... Está bien, está bien Está bien, lo ves, lo buscas A mí me agrada... De hecho, me agrada más que Dota Aunque... ¿Por qué es más popular Dota? Tengo una duda ¿Por qué es más popular Dota? ¿Es más popular Dota? Sí ¿Por qué? Bueno, es más... Tiene más dinero ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A poco tiene más dinero? Sí Sí Tiene más dinero Sí, los acumulados de... Bueno... Son aproximadamente de 8 a 15 millones Y ese tiene como 30 Creo que tengo una respuesta para eso Está mal Creo que con eso basta ¿No? Donde acaba VALF se pudre en dinero Ah, es de VALF? Sí, es de VALF Ah, ahora ya no me desagrada Sí, o sea... ¿Por qué crees que ahorita no son juegos? Porque se está volviendo rico con Steve y con Dota Ah pero no se vale, yo quiero Half-Life 3 Mira en retrospectiva, puedes culpar a Dota de que no sabes nada más juegos Gracias Ya lo vuelvo a odiar Exactamente, ya lo vuelvo a odiar ¿En serio? No creo que ya no, bien hecho wey Espera, hay un secreto abajo Pero si te digo, es que es básicamente eso, realmente no necesita hacer nada para hacerse rico Ya son multimillonarios, de hecho ellos ya lo dijeron, no les interesa hacer más juegos porque ya tienen Dota Y Steam Y Steam, básicamente No, y de hecho, me acuerdo que... Bueno, al menos tengo que admitir que ciertas cosas aún así las han escuchado, eh O sea, no estoy defendiéndolos, pero también hay que... Cuando hay que decir algo hay que decirles, por ejemplo... Portal 2 salió por petición de los fans, ¿sí? Entonces sí fue como de, pues ya mínimo tienen un par de... De juegos que fue por... Por petición de los... Me acaba de colar el primero de a ver el Simpsons Si escuchan tanto, ¿por qué no sacaron el 3? ¿No tienes de qué? ¿De Portal? No, Half-Life Si era... si era tan listo, ¿por qué se murió? No, 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 no Hay algo respecto acerca de eso Este, no sacan Half-Life 3 porque es tanto el hype Que cualquier cosa que saquen... Si, que cualquier cosa que no sea jodidamente épica Y sea el mejor juego del universo, va a decepcionar, entonces... No va a salir Por todo el hype que tiene, nunca va a salir Pero se supone que Nintendo ya ha terminado un episodio, ¿no? Del episodio 2 No, o sea, tiene... no, no, no No sabes, ¿verdad? No, era el episodio 2 Episodio 1, 1 y 2 Ah, ¿hay episodio 3? No, me acuerdo que ya tienen... Me acuerdo que había visto que el escritor de Half-Life Ya tenía hecho el episodio 3 Bueno, es que se supone que era Half-Life 3 Y de hecho hace poquito salió, ¿sí? Hace poquito salió esa noticia Porque realmente sí estoy... Siempre he estado pendiente de eso Eh... Los amiguitos de... ¿Por qué no se murió? Los amiguitos de... De Bob Ah, tenía el súper, ¿no, David? ¿Y yo hace rato? Ah, ya... No, eh... Por eso lo querían, por eso lo querían No, manches Él es... Él es el mejor... No, es que los amiguitos de... No, es que los amiguitos de... Ojalá tuvieran la puntería de... De hecho, el escritor... Siento humillado Sí, de hecho, los amiguitos de Bob... Eh... Le pusieron, eh... El señor bigotes y así... Entonces, eh... El punto es que... Él sacó la historia, ¿sí? Y a algunos, de hecho, sí les agradó Pero, pues... A últimas... Yo sí, la verdad, no creo que lo hagan Y exactamente, él tiene razón Por el Hap que se hizo, o sea, ya... Es un juego del que se espera tanto... Que... Nada... No va a llenar la expectativa Sí, sí, tendría que ser casi, casi... O sea, sí se puede llenar la expectativa Es, por ejemplo... O sea, la verdad, me remito a... A Star Wars... Muchos decían... No, la verdad, no va a estar igual de buena Ah, ya la acordé, ya la acordé, sí, ya la acordé La verdad, no va a estar igual de buena... Una... Rogue One Porque esas son películas clásicas, o lo que sea Y a los fans... El de Star Wars se les gustó Pues... Yo soy fan de Star Wars, te puedo decir que me encantó esa película Ahí está... Sí, pero... Me voy más a los... Pues sí, pero... O sea, a los de Hueso Corral Entonces, o sea... ¿Estás diciendo que yo no soy fan de Hueso Corral? Sí ¿Por qué? ¿Qué te vas a saber? A ver... Yo... Jamás he visto que... Vayas a un evento que sea... Exageradamente exclusivo De Star Wars Porque ahorita Star Wars es de EA Y no quiero participar en nada que haga EA ¿Y ya por eso? Sí No... Un verdadero fan le vale eso Acabamos... Mira, a ver... Acabamos de grabar un programa Diciendo que no íbamos a apoyar nada de lo que salga de EA Pero tú dijiste... Yo no dije... Y de hecho yo dije todo... Dije... No, si ellos pudieron así... No es cierto... No dijiste nada... Sí... 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 Yo dije... Pues sí, es verdad... Pero hay... Hay que ser también más... Más... Pues... Hay que pensarlo un poquito más... Y pues si ves que realmente... Ah, pues estoy regresando... Sí... Si ven que realmente no... No... No están apoyando bien... Pues entonces no lo hagan ya... O sea, no lo compren... Pero no por eso no... No dije... No, no hay que apoyar nada... Está loco... No hay que apoyar nada... Yo no diría eso... Ahí está la pistolita... Dale a esa pistolita... Eso es lo que te falta... No, porque voy a agarrar el danito... Pues regresate... Esa cosa está impulsada... Ah, ok... Ah, bueno, ya... Ahí voy... Eres el... Eres el mejor, Carlos... A ver, ahí va... Nada más no lo logres... Ay, primera... No, espera... Ya lo conseguía... Ahí voy... Tengo un plan... No... A ver... No... Siempre tienes un plan... Ahí está... O sea, solo para tres cositas de eso... Están importantes... ¿Eh? ¿Sí? Son para... ¡Bravo! ¡Bravo! Son tan importantes como caerse, ¿no? A ver... ¿Desde el principio? No, ese... No, ese... Te pego, Carlos... Le pego... Le pego... ¿Y para qué sirven entonces? O sea, si son tan importantes... ¿Por qué? ¿Por qué dan tantas? Porque... De hecho, son pocas... Para mejorar... Necesitas 900... Más o menos... ¿Ah, sí? O sea, para hacer una mejora de un nivel... O sea... Mis armas son nivel 1... Para hacer nivel 2... Tengo que... Mejorarlas más... Ah, ya... Sí, digo... Ahorita... Muy básica... Para mejorar... La velocidad... Y la potencia... Tienes que conseguir... Más o menos... 800... 900... No sé... Ah, a ver... ¿Cómo le hago así? Para el del otro lado... Anda... Ah, ya... Es que... Yo sentí que podía hacerlo... Anda... Ahí está... Bien... ¡Horra! Un ticket... A ver... Ahora... Había que regresar, ¿no? Había otras cosas por el otro lado... ¿Algo por acá? Sí... No, somos por a regresarte... Ya vi... No, no, no... Pero es que había una cosa de esas... No... ¿Dónde? Ok... Ajá... No, entonces... Míralo... Ya nada... ¡Ah! No... 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 No me regresaron... ¿Dónde? ¿En el vacío? A ver... Sí, vamos... Os me tiro... A ver... Ya le agarré la anda saco... ¿Dormí? ¡Ah! Sí, sí... Él es el... 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 �y... Ah, ahora se encuestó a todo el slidear... Es genérico... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, espera! Puedo repetirlo desde aquí... ¡Lambene! ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno... Fuego fue lo propon... porque la cámara lo recuperó... Intérenlo otra vez... Solo por eso te voy a dejar que lo entiardas otra vez... Porque normalmente no lo permitiría... Ok, está bien. Se cae... Mejor un poquito más antes... Se cae... No, no, no. Ahí está. Ahí está, ahí está. Ah, sube. Conseguiste uno. Eres el mejor. A ver ya. Todas las horas no vale. Vete por allá, vete por allá. Se ve que hay más cosas. No, vete por allá. No, pero ahí hay una cosa. Ahí está. No, regresate. Ah, le disparo. Ahí está. Ah, toma acá. Ah, se me pasó esa cosa, no la vi. Ya, sí, déjalo. ¿Por una? Es que por una. Bueno, está bien, por una no importa. O sea, todavía si tuvieras equivocado con unas cuatro, bueno. Pero una. ¿En serio? Sé que valió la pena, pero... No, no, no. Ah, esto está para mí. Oye, seguro. Bueno, eso es algo interesante. A ver, punto de control. Ah, todavía no sigue. Sí, todavía no. A ver. A lo mejor no te lo dije, pero... En los campos en que están todos pintados y le pintan a mí, a veces hay secretos. Ya. O sea que aquí no hay. No. Ok, está bien. O sea, a veces hay puntos. Ajá. Mira, ah, mira qué es lo que iba a decir. Ah, ok. No sé qué. Estaba a punto de decir algo, pero no me acuerdo de qué. ¿Qué estaba hablando antes? Estábamos hablando del tema genérico. Sí. ¿Por qué? Pues es el defecto del celular. ¿Por qué no lo cambias? Ah, es que no... Como se formateó mi celular... No le he metido ni música. Sí, pero... Bueno, está bien. Es que... Ah, o sea, me estás invalidando por mi... No. Por mi tono. Yo no dije... Eres el peor, Carlos. ¿Cómo te atreves? No, lo que yo digo es que... No, lo que yo digo es que... Yo le pongo... Un tono para que... La gente no entre en pánico de que... Escuchen el tono genérico... Y de... Ah, pues que a quién están llamando. No, no, yo quiero eso. Que entren en pánico. A ver... Ah, ya acabamos. Un tono genérico. Un tono genérico. Ay, que auditor. De veras. Hay gente que solo quiere ver el mundo a ver. Ah, de hecho mis tonos de celular son muy particulares. A mí me gusta eso. Pues el mío es normalmente el de... Tecnicamente es Rainbow Road. El de... Ah, ¿sabes? El de 64, sí. Ah, bien. A ver, el 5 sigue... El 6. Ahí va por allá. Vamos. No llega. Ya sé que no llega. Imagínense... Yo la verdad no sabía que el del 5 seguía el 6. Qué bueno que me dijeron. No, o sea es que... Sí, porque la otra vez estaba jugando a Legion of Legends. Y vi que era... Ah, güey. Era un monito nivel... Ah, está jugando lovers. 5 y después era 7. Y dije... Es 7. Eres el mejor, Carlos. Ah, es que me está escribiendo... Eres el mejor. Ah, es que me está escribiendo... Es que me está escribiendo que él está jugando lovers. Tienes que jugar ese juego. ¿Qué? Está jugando lovers un amigo mío. Ah, sí, sí. Ese cosa está chido. Y justo te iba a preguntar esa cosa, eh. Justo te iba a preguntar... Oye... ¿Está alguien jugando... ¿Qué dijiste? Se llama lovers. ¿Lovers? ¿Alguien está jugando lovers de tus amigos? Y mira... Qué suerte. Qué suerte que sí. Ah... ¿Verdad? De hecho, a la gente le dije... Ay, Chucho. ¿Sabes qué? Le voy a preguntar a Carlos. Espero no ser muy... Importuno. Presentarme. Ok, eso ya es ridículo. A ver, a ver. Concentrase en algo. A ver, ya. Tú sigue, tú sigue. Bueno, pues ya hasta arruinaste mi chiste. Sí, ya, el sarcasmo ya fue. Sí, ya, ya. A ver. A ver, ahora sí. A ver. Algo... Algo estoy haciendo mal. ¿Jugar? Tal vez. ¡Pero súbete! A ver. Carlos, ¿sabes qué es lo que pasa? Que en la parte de arriba no tienes tinta. Pero si yo subí hace rato, de hecho está igual. No, pero tuviste suerte esa vez. Échale más tinta porque casi no tiene. Sí. A ver, está bien. Sí, mira, ajuste ahí un pedacito así tinta. ¿Hasta arriba? ¿Hasta arriba? ¿Hasta arriba? Ahí está. Ok, ahora mismo está intentando chucha. A ver si le sale. Ah, le salió. ¡Wow! No es difícil. No, pues para algunos ya vi que sí. A ver, ¿qué es esto? Digo, sí sabes que con A es cara más rápida, ¿no? Sí. Entonces... ¡Afratea! Ah, a ver. Oye, ¿y cuánto duran los derrotantes de estos? Tres niveles. Ah, ok. ¿Cuánto uno? Bueno, no sé, de hecho no lo habíamos establecido. Yo pensé que era por mundo. Ah, podría ser, pero entonces duraríamos como mucho más. Ah, ¿qué es esto? A ver, ¿qué hay que hacer aquí? Ah, o sea, este es el juego, el famosísimo Sniper Elite, ¿no? No sé qué hacer aquí. ¿Cómo crees? Es Carlos Lutti. Ah, el llamado de Carlos, joder. Perfecto. Ah. El de verte, Carlos. Ah, ya se pueden matar a estos cómodos jefes. Ok, pero aquí, ¿cómo le hago? Ajá. ¿Es esto una referencia a Mario Bros? No. No, es a Minecraft. El mejor juego del mundo. Sí. De hecho, estaba pensando de... Ya compraron el nuevo... El nuevo... Libro del dios Vegeta 7. ¿No lo han comprado? Sí. Siempre están juntos la guía del ligue. El de Yuya. Y el de Vegeta. También creo que el Rubius tiene. Ese sí no. Yo, la verdad, el Rubius no me cae bien. Qué asco. Yo le deseo a la mejor tratar de... Pero no me cae bien. Si no me cae bien, no me cae bien. Ay, no. Por favor, no le vamos a esto. ¿Por qué? ¿Tienes algo contra el... ¿Tienes algo contra el... ...comorro? A mí, la verdad, sí me... Me cae bien, me dijo el Vesito Rey. Ah, no. Tengo que admitir que él me cae mejor. No, no le he visto el Vesito Rey. Ah, no digo... ¿Qué te pasa? Es buena persona. Se notas cuando alguien es buena persona. O sea, me ha antojado. No lo he visto. O sea, no lo puedo decir a él porque no lo conozco. Es buena onda. A ver, aquí. Ah, ya. Es buena onda ese muchacho. Y tiene una hija. Ah, ¿está casado? Sí. Sí, está casado y su hija se llama Regina. Pues, por lo que he visto de los memes, pensé que era joven. ¿Es joven? Es joven, sí. Tiene como 26 años. Ah, bro. Digo... De nuestra generación de secundaria hay gente que ya está casada. Hay gente que ya es papá. Sí. Digo, o sea, no sé de qué te sorprende decir en México. Buen punto. Buen punto. Además, por ejemplo... Por ejemplo, la niña de Luisito Rey fue una niña planeada, deseada y muy querida. Ya, qué bueno. ¿Cómo? La buena noticia de que nuestro amigo, compadre, Darío, ya va a ser papá. Ah, es cierto. Darío es papá. No, no, no. Va a ser papá. Espérate. Dale chance. Que te vaya haciendo la idea. ¿Vale? Diga, o sea, no es tan fácil. No es como de, ah, ya, es el papá. No, no. Dale nueve meses para que lo asimile. ¿Vale? ¿Eh? O sea, sí, 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 casi, casi, a ti te tomó como un año asimilar a Esplatún, imagínate como tiene que tomar a Darío para, para saber que fue su papá. ¿Qué haces? Como que un año pasivo era Esplatún. Sí, pues como de, ah, ya vas a salir a Esplatún. Y todos los días, ay, Esplatún. Ay, Esplatún. Te amo. Ay, Esplatún. Este que están hablando. ¿Así estabas? No es cierto. Ay, Esplatún. Te amo con todo el corazón. Ay. Yo no sabía cómo iba a quedar el juego. Cómo deseo que ya salga Esplatún. Ay. Ay, mis Esplatún. Ajajajajaja. Venga, voy a salir. Ah, ok, ya me sale bien. Ahí estabas todo el tiempo. Todos del tiempo. ¿Tampoco no? ¿Chucho? ¿De qué estás...? Yo vi que vamos a ver. Sí, él, él está de testigo. Él está de testigo. Sí, o sea, Rosa. ¿Me estás diciendo mentiroso? ¿Me estás diciendo mentiroso? ¿Me estás diciendo mentiroso? Jajajajaja. Yo estoy diciendo que no fue así. Sí, estabas bien emocionado por... Bueno, osea si estaba emocionado, osea si quería jugar Pero tú los días estabas aprovechando para decirnos Splatoon No es cierto, yo cuando hablé de juegos, yo traté de ser discreto, osea ¿Tú lo anuncié? No, 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 no Vamos a empezar, vamos a empezar Carlos y la palabra discreto, nos referimos al Carlos de CrossoverTV No puede, no caben en la misma oración Digo, en el universo, Carlos va junto con discreto A menos que hay una palabra, hay una palabra que quiere decir negativo A menos que de por medio vaya una palabra que diga, no es O que tenga un contexto negativo, osea, si dice Imposible que Carlos sea discreto, te la creo, te la creo Si dice, Carlos no puede ser discreto, te la creo también Carlos es indiscreto Carlos es indiscreto, o... O otra cosa que en definitiva quiere decir que Carlos nunca va a ser discreto, es posible Todo lo demás, quiere decir que o no han visto CrossoverTV, o no conocen a Carlos Creo que hay algo por decir Pero esperes que van a disparar esas cosas Pégale, ¿por qué no les pegas de lado y matas todas? Pues ahí voy, ahí voy El es el mejor, Carlos El es el sniper de la historia De hecho, tú deberías de... De ser del ejército No, no, no De hecho, yo iba a decir que un juego de... ¿Cómo se llama? De shooter Pero... Pero en el ejército creo que estaría mejor ¡Ja, ja, 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 ja! Yo no dije que no puedo así Ser indiscreto o con respecto a tu amor por lo... por Espíritu Yo no dije que... A ver, te estaría diciendo antes de que saliera Ah, ya vi en el caja de abajo Sí, ya vi ¡Ajá! ¡Mira! Me hiciste bien, yo tenía que tirar la sonda Sí, yo también En diferencia, yo también A ver, ¿Aquí qué hago? Puegarle el ventilador de ella, ¿no? Ah, sí, a ver No, es que estoy viendo, estoy explorando ¡Ay, Dios! Sí Bueno Mira, cualquier otra persona me pudo haber dicho no, es que quería ver qué pasaba y le hubiera creído Ya No, él es... Él solo lo hizo mal A ver Voy, voy A ver A ver, ajá, ya vi qué caso Ahí va Bien Ok, último punto de control Sí, entonces... No, yo sí me acuerdo que estabas... No, sí, estoy bien emocionado por el nuevo Splatoon Un... Yo no hablo así ¿Cómo no? No, es un... Perdón que es una... Es una... Es una... Es una... Es una... Es una... Sí... Sí la verdad es que fue buena presión... ¿Fue una presentación? No, bueno... Tal vez sea estúpido, pero también es consciente Se encaja a la perfección Ay Carlitos Aparte de todo O sea, es mentiroso Él y dicen que los demás Son mentirosos O sea Y se cae, y se tira Para una parte que obviamente no llega Digo, pudiste simplemente haberlo Reventado No, no, quiero quitarle Si no le doy cabezazos No cuenta Ahí está Condor Arms Bueno, ahí está En los 900 que necesitabas Ya Deja de quejarte Ya resolviste mi choque Porque justo Soy ciego y no puedo ver la pantalla Pero la gente Bueno, está mentira De hecho justo le iba a preguntar esa cosa Oye, de casualidad Ahí hay alguien jugando Arms Arms Oh, no lo sé Así de Tal vez si lo viera con mis ojos No No Ok, ya vi que hay que ser Si aquí es Ponerte chingón O sea Rojas dominado al mejor francotirador De hecho creo que hubo una película que hicieron Basado en Carlos, ¿no? Ajá, cuál es el chiste ¿Viste salvando al soldado a Ryan? El tipo que era el francotirador Está basado en rojas Es una total referencia a él Ah, sí, pero él era al que le iban a disparar Fíjale Míralo Míralo el bonito Está pegando No, ya Está pegando Que dio como 25 veces Jajajaja Está ahí, ya lo mató A cero Sí, de hecho A poquito 25 veces A cero Sí, sí, sí Ah, qué supiste A ver El que tiene que ver aquí Jajajajaja Jajajajaja Ay, Dios A ver, no puedo pasar A ver Vamos, no es difícil Está bien Está bien Está bien Esto es un tutorial No es que no me gusten snipers Nunca he sido uno con snipers A ver A ver Acá está Ándale, ya Te quieres un problema en el sitio Está bien Ahora sí, ya dale ¡Ya! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ah, ya! Ya valeo, ya valeo Ya ni tinta, tienes A ver, le calgo, bro Con ganas ¿Es desde ahí a fuerzas? ¿No? ¿Hay un lugar como más sencillo? No ¿Le vale? Sí, a ver A ver Y A A A A Ajá Bueno, tengo que admitir que eso estuvo volviendo a ser Ah, ok Las otras fueron muy patéticas Ahí está ¡No! 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 ¡No, macho! ¡Ah! Lleva a todo el nivel de desgracia desde el inicio Sí, para mí Es terrible A ver Y después preguntas que si va a ser un mundo entero ¡Sí! Gracias, Carlos Bueno, no importa Puedo No, tienes razón, no importa La gente aquí quiere ver cuántas veces te mueres Ah, soy bien, ven escuchando que soy mentiroso ¿Qué dije? ¿Qué dije? ¿Qué no era qué? Discreto Ah, sí, no eres nada discreto Ah, ok, está bien No soy discreto, está bien Dejemoslo así, punto Sigamos con otra cosa Ok, bueno Bueno ¿Por qué juegos están emocionados para el siguiente? Ya te... bueno A ver, tú ¿Tú quieres decir algo? El Last of Us El Last of Us El Last of Us, ok Bueno, está bien No... ¿Cómo se llama? Ah... Ah... La verdad es que no sé qué pensar al respecto No sé si... Tienes que darle al tentáculo arriba O sea, para matarlo sí, pero no es necesario Lo puedo esquivar Sí... Muy bien Sí... Sí es cierto Sí es cierto Sí... No es necesario No es necesario No es necesario Oye, no espera, ¿lo mataron? Entonces sí es necesario, ¿no? Yo, yo diría No, no, no ¿Quién no sé? No sé lo que... Yo la verdad no creo Está bien, ya voy No, siguen apareciendo, ¿no? No, mata el que venga enfrente No es como que... Esa cosa te ahorra el trabajo de pintar Que es muy fácil con un sniper, digo Súper sencillo porque... Tienes tanto daño... Tanto... Tinta en área Que... Mira, un disparo y el tinta es todo eso, o sea Ah... Abuelo Digo... Ay... A ver... Ajá... Sí... Ah, te decía que... No sé... No sé qué pensar al respecto a ese proyecto porque... No voy a ser ni siquiera el primero No lo digo por eso Lo digo por el hecho de que... Ahorita he visto noticias de que mucha gente se está saliendo de Naughty Dog Naughty Ajá... Hay mucha gente que se está saliendo, o sea que está buscando otros estudios O que ya no quiere trabajar ¿Por qué? No, no lo he visto así como... No las he leído, o sea los he visto los encabezados de que... ¿Cómo se llama? De que se salen gente del equipo De hecho pues... Eh... Eh... Bueno, no... No recuerdo... No... No me pondría la respuesta al fuego de que... Eh... ¿Cómo se llama ese sujeto? Dije su nombre ahorita que hicimos Nocturna Ah... ¿El de Uncharted? El de Uncharted Bueno... O sea... Bueno... Te perdía su trabajo de... Pues... Dijo EA que iba a ver si podía mover a la mayoría a otros estudios Eso es lo que están haciendo Pero... Ya no... Ya no soportábamos a EA Así de que... No, ya no quiero trabajar aquí Oye, para EA ya... Ah, no, ya no sé No, ya no sé Sí, porque esa gente... No manches, o sea... Está tan horrible ¿Sí? O sea, imagínate... Te va a pegar... Te va a pegar... Te va a pegar... Y te va a tirar A ver... Me voy a exponer aquí Bueno, ya... Revíndelo, ya sabes Está bien, está bien Se supone que para esto es... Eh... Modo campaña A ver voy ¿Para farmear? Para farmear Pues sí, estás farmeando puntitos, ¿no? No... Ah, ya no... Te vas a dar primero, ¿no? A ver que es trampa A ver... ¡Ah, lo pudiste! ¡Mira! ¡Wow! Una misión imposible Estoy impresionado No sabía que podías haber... Estoy impactado Un montaje LMG de Rojas Por favor Jajajaja Alguien que lo haga Montajes de mejores jugadas de Rojas Pusearía como... Un minuto Jajajaja Oye, así son las jugadas de la partida de Overwatch A ver... Voy a matar aquí... Ajá, y eh... ¿Otra cosa o ya no? Bueno... O sea... No, me refería a de... Ajá... De si Chuchu tiene otro juego o ya no No... No, no... No mucho Ya está bien Yo... Half-Life 3 Jajajaja Sí... Yo lo estoy esperando Por supuesto Desde hace como... 5 años, ¿no? Pero, o sea... A mí no me importa esperar, ¿eh? Yo puedo seguir esperando... Mientras lo saquen A que... ¿Cómo se llama ese tipo? El game... Igual que... Salga de su piscina... De oro... Bañando... Bañando en billetes... Digan... ¿Sabes qué? Hoy quiero hacer un juego Ay... ¿Sabes qué? Estaría chido hacerle caso a los fans... Y... Y hacerse un juego, ¿no? Ay... Pues... Yo... Espero... Eh... Eh... Esperar... No, yo la verdad no espero un juego en particular Pues... Eh... Yo quiero... Yo casi casi de... 2018... Sorpréndeme... Jajajaja Sí, casi casi... Entonces... O sea... La verdad es como de... Pues quiero ver qué pasa, ¿no? Pues... Igual... Ahorita que... Ya había llegado a casa de René Yo le había dicho que... Como que no tenía en la mente... Algunos juegos... Ah... Mario Disney... Ajá... Eh... De qué esperar... Pero ahorita... Ya se me vienen varios... De hecho... El que le dije primero fue... Uno que para mí es como obvio... Que es el... Ah... ¿Ahorita puedes hacer pequeño o no? La... No, ya vimos que no funciona... Me pega... Ahí sí... Ahí sí... Porque está un poquito más alto... Ajá... Ajá... A ver... Aquí sí le puedo pegar... Ajá... Ajá... ¿Me esperas? A ver... Espera que voy a salir de aquí... Porque... Para no perder la idea... Sí... Eh... El juego de... Blazburg Crosstack Battle... Que ese juego se ve padrísimo... Que... De hecho... Eh... No sé en qué tiempo... Va a salir este episodio de Splatoon 2... Pero a lo mejor y... Después del spoiler... Voy a hacer un episodio nocturna... Hablando con Peter sobre ese juego... Porque tenemos mucho que conversar al respecto... De qué nos parece... La verdad es que yo estoy muy emocionado... Porque ese juego se ve padrísimo... Se ve que es... Bueno... El de Dragon Balls también se ve padre... Pero yo creo que ese va a ser mi juego de peleas del 2018... ¿Cuál? El de Blazburg... Ah, sí... El Crosstack Battle... Sí... Es Crossover, ¿no? Sí, es un crossover de... Eh... Se supone que es... Eh... A ver... Ah... Eso fue muy injusto... Hasta yo lo sé... Eh... Se supone que va a ser entre... Un crossover entre BlazBlue... Entre... Persona 4 Arena... Undernive Impaired... Y una serie de animación que se llama Ruby... Eh... Y digo... Yo estoy... Muy emocionado por ese juego... Porque también va a salir en el Switch... Y... Sí... Con gusto... Día 1... Voy a... Si hubiera pre-orden... Pero no va a haber pre-orden... Porque es un juego raro... Eh... Otra vez... Bueno... Sí... No hay pre-orden... Eh... No lo he visto en ningún lado... Ah, ya... Por fin llegaste a la misma parte... Sí... Llegué a la misma parte... Ah... Pero bueno... Ahora que también estamos haciendo el Dragon Ball... Está padre... Se ve padre... El Dragon Ball... Eso suena como... Como el... 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 El Goku... El juego de Dragon Ball... Ya... Y el Goku... Ah... Perdí la hoja... ¿Está por aquí? No... ¿Qué hoja? Ah... Es que... ¿No puedes avanzar? No... Lo que pasa es que hay un coleccionable... En los niveles que son pergamino... Que... Está oculto... ¿Estará por atrás? ¿Está por atrás? ¿No te lo vayas a tirar? No... Pero... Supongo que me lo perdí... Ah... No... Eso no estaba... No... Eso no era... No... Lo perdimos... Es que digo que hay un coleccionable... Que es un pergamino... Para básicamente como... Mostrarte... Pedacitos de lore... El juego... Ah... Ya... Sí... Te dice más o menos... Así como... Ah... Pues esto con esta... El primero... Con este... O esto pasó... Porque... Tiene una... O sea... Obviamente la historia es súper ligera... Nintendo... Pero... Pues... Tiene cosillas interesantes... Luego te explico qué onda... Pero sí... Que estaba diciendo... Ah sí... El juego de Dragon Ball FighterZ... Sí... Se ve muy bueno también... Pero ese sale este año, ¿no? No... Sale el año que viene... Sale en enero... Sí... ¿Por qué está el año que viene? Pues porque... No... Yo quiero ir a Santa... Porque sí... Ya... No... No... Yo espero... No... La verdad es que no sé... Pero yo espero que sí... O sea... Lo quiero jugar realmente... Ah... No... Yo no te voy a dejar que lo juegas... Ah bueno... En ese tiempo vas a estar... Lo compro en PC... Para que no lo pueda correr... Ah... Sí... Sí... Pero igual lo mejoras mucho... Porque el... El que se ve ahorita... Se ve como un... De King of Fighters... O algo así... Pero... Igual el que ya tienen... Ya... Sí... No... Sí... Aquí lo vamos a dejar... Porque... Ya por hoy... Sí... Ya por hoy... Ya... Sí... No sé... Pero bueno... Sí... Ah... ¿Quién es esa? ¿Es de las monitas? ¿De las principales? De el juego pasado... De el juego pasado... Ah... Los del juego pasado... Es que lo que pasa... Bueno... Es parte de la historia... Se supone que... Desde el 2 al 1... El grupo se separó... Y de hecho... Ella te pide que encuentres a su hermana... Ah... Ya... Ajá... La otra... No... Te pide que recuperes... O sea... Aparte... Hay dos cosas... O sea... Que recuperemos la fuente de energía de la ciudad... Porque también se quedó sin ella... Y aparte... Al perro niña del futuro... Sí, cierto... Ajá... Sí... De aparte... Su hermana está desaparecida... Ah... Que... Son primas... Ah... Sí... Pero sí... Es básicamente eso... Porque ella es quien te va yendo por el modo historia... Ah... Ya... A ver... Ah... No... Es aquí... Ahí está... Sí... Pero te digo ya... Bueno... Una cosa más rápido... Otro juego que me acordé... Spider-Man... Ah... Ese sí... Ese sí lo espero... Con ansias... Sí... Pero no creo poderlo jugar... No, yo tampoco... Pero también... Desde que lo espero lo espero... Ajá... Me gusta muchísimo Spider-Man... Sí... De hecho... Ese... Ese 4K... Se le ven unos músculos... Y unas pompas... Así... Para darle... Ajá... Unos... Unos camales... Porque... Estaba como... Cuapo... Wow... La fibra es de Mario Alessi... Ah... Mario Alessi... Sí... Mario Alessi... Es mi... Donas gratis... Hi... I'm dead inside... Ajá... ¿Pero quién es ese? ¿Quién es el monito ese? No tengo idea... Ajá... ¿Le vas a dar qué? ¿Me gusta? Sí... Ah, ya... Chévere... Chévere... Ah, ok... Dona... Alex... Corazancito... Shhh... Tu Alex... Ok... Ah, sí... Los dibujos están padrísimos... ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Qué? Era... Ah... Ah... ¿Cómo se llama esta monita? Midna... Midna... Ah, sí... ¿Verdad la Midna? Ah, no... Ah... Ah, la Midna... La Midna... Midna... Ah, fulmecha... ¿Lo han visto? Está brutal... What? Está todas llenas de bolas... Por favor... Please let me roll playas... Like... Link... No... Link for... Halloween... Ah... Ah... Link for Halloween... Split buggers... No, ni idea... A ver... Oh... Dale, chévere... Esa cosa... Está bien... Sí... Pero me encantó la... La tradición como españolizada... Chévere... O... Pues... Pues no me suena muy... No sé... Es que me acuerdo que la anterior sí era española, ¿no? No sé... Hubiera quedado bien buena onda... O... O... Hipotecado... Alex, todo hipotecado... Wow... Your tongue dance... Hi... Ah, sí... Ya... ¿Cuál era el punto de esto? Mira, te ama... Te ama, por fin alguien te ama... ¡Qué triste! El punto era mostrar a... Perla y Marina... Sí, están aquí... Están estas dos... Ah, estas son las nuevas, ¿no? Sí... A mí me gustó la negrita... Se ve chida... A todos... Es la waifu de... Casi todos... Es cierto por los que prefieren Perla... Pero... Nada... No, de verdad no... Mmm... Pues... A ver otra vez, otra vez... Yo la quiero ver... No tengo oportunidad de verla... Ahí junto a cada mar aquí... El mundo... No, es una medusa, ¿no? Sí, es una medusa... Ay, es una medusa... Ay, es una medusa... No, pero mira que está aquí conmigo... Este monito... Ay, ya... Ay, está obsesionado... ¿Ya viste? No... Ni se inmuta... Aquí ya no... Oye, pero hasta el gusto tiene... ¿Y la otra? ¿Tiene gusto? No, pero es una... Es una loli... Ay, pero la otra ni gusto tiene... Pues es una loli... Sí... Si no sería una opa... Ay... No, qué asco... No, pero... Pero... O sea... Un poquito no hace daño... Porque... Ok, está bien ya... O sea... Las England se caracterizan por ser tablas... Sí... Prácticamente... No... A mí no me gustan las tablas... Porque la otra es... Octoriana... O sea... A mí no me gustan las tablas... Ah, no, sí, de hecho... Sí... Bueno... No... La morenita sí tenía buzco... Pero... Es que ella no es England... Ella es de otra raza... O sea... Ella es de otra raza... De hecho... Ella es de la raza de los malos... Y... Los malos luego son los más geniales... Pero eso no... O sea... Me refiero a que es de otra raza... El mío es un personaje... Este tipo... Este modelo... Todos son iguales... ¿Y por qué no...? ¿Por qué no hiciste uno de la raza con Buffy? Porque no se puede... ¿No? De hecho... De hecho hay un rumor de que a lo mejor luego lo ponen... No... No creo... No... ¿Quién sabe? No, no creo... Que pagues... O sea... Oye... Fíjate que hasta eso... Todo el contenido de este juego es gratuito... Pues es lo genial... Pero es que también por ejemplo... Todo es gratuito... Porque el primero como que no tuvo tanto... De hecho... El primero también es gratuito... No... De hecho el primero fue un éxito... ¿Sí? ¿De venta? Sí... De hecho... Fue uno de los juegos más venidos del Wii U... De hecho ganó premio al mejor shooter del año... Me parece... Ah... Multiplayer... Mejor multiplayer... No, pero lo que tiene... No, porque shooter no creo... Este no es shooter... Es un shooter... Sí, pero no así... Así... De hecho... De hecho... Si se considera esport... Ya hay torneos... Y ya hay sienda competitiva... No me importa... También FIFA... Que no te importa si diga que no exista... ¿Mmm? Pues sí, ¿no? No... Así no me aplica... Me importa... Me importa... O sea... Es una competitiva de Halo... Y a mí no me importa... Es una competitiva de Halo... También hay de Gears... ¿Sabías que había de Gears? Sí... Pues debe de haber... Pues sí, pero... ¿A quién la ve? O sea... Todo el mundo... Acabo... 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 A... A lo mejor yo me gané los de Dani... Por lo que acabo de decir... Sí... O sea... No, pero literal... O sea... Por ejemplo... ¿Eso es el presidente público de Gears? No... O sea... Y no... Evidentemente hay más público en Gears y en Halo... Que en Splatoon... No... No... El público es muy limitado en ambos... Sí... De hecho sí... Los tres son muy limitados... O sea... O sea... Hablando de la escena competitiva... Estamos hablando de los... De quien ve torneos en Twitch... Y que se diga a los jugadores originales... O sea... No estamos hablando de la fama del juego... En ese sentido también... La escena de Splatoon... Igual también brilla muchísimo... Los fans son muy... Aparte de que si hay muchos... Son... Ya... No es cierto... Estás mintiéndome... Ya... Ya vamos a acabar esto... Porque ya me choqué... Está bien... Bueno, sí... Acabemos... Vamos a ver... Vamos a ver... Eso es... Bueno... Así que... Para este punto... Te debes dejar de hacer eso... No es eso... O... Ojalá tuviéramos un millón de escritor... No estás estresando... No estás estresando... Tebró... Mira... Ya... 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 Bueno... Está bien... Como sea... Sigan jugando...